Música Para comprarme niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Ya se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel brete Y a ver qué trajo papi, ahora que volvió Voy a comprarme niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo de bienvenido Nota que está más alta, aunque se perdonó Como pasaron cosas en unos cuantos días Pero maravilloso, se hizo arroz en putón Voy a comprarme niña la última muñeca No me había dado cuenta de que se está haciendo mujer Voy a comprarme niña la última muñeca Aunque la muñeca ni se entregó Hoy que me dio el abrazo de bienvenido Nota que está más alta, aunque se perdonó Como pasaron cosas en unos cuantos días La prima maravillosa, se hizo arroz en putón Voy a comprarme niña la última muñeca No me había dado cuenta de que se está haciendo mujer Voy a comprarme niña la última muñeca A última muñeca ni se entregó No me había dado cuenta de que se está haciendo mujer